y a su nombre gracias Señor ayuda padre de la familia Señor que cante que le da la risa de Dios hoy sí para mí hay perdón hoy sí para mí hay perdón en la cruz falleció Jesucristo 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 Jesucristo en la cruz falleció Jesucristo Jesucristo en la cruz 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 Pero que hay felicidad Se eleva y tiene el poder de Dios Se eleva y tiene el poder 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 Poder, poder, poder El Espíritu Santo Poder, poder, poder Poder, poder, poder Poder, 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 poder La gloria de Dios 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 La gloria de Dios